Bien, vamos a completar estas, estas tres claves de, para realizar una presentación en PowerPoint que habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces, Caves, Presentation, PowerPoint. Buscábamos artículos para. Para poner, tomarlo en cuenta en nuestro blog. Estas son plantillas para PowerPoint, así que no es un artículo, lo descartamos. Estos también son plantillas. Aquí vamos a poner article. Estos TICs para una presentación efectiva. Esto lo vamos a tomar en cuenta. Artísimo. Entonces aquí, lo que voy a tomar en cuenta, los TICs para una presentación efectiva es, estas tres. De estas cinco voy a sacar. ¿Ya? Voy a sacar un artículo. Ya, entonces, me dice que para tener una presentación, estoy haciendo un ejemplo de, para, de artículo. ¿Cómo tienen que escribir para la web? Entonces, las transiciones pueden convertirse en un centro de atención, lo que a su vez distrae a la audiencia, peor aún. Ya. Entonces aquí yo puedo poner, clave número uno, no enfocarse en las transiciones. Animaciones y efectos de sonido, ¿ya? Esa es una clave súper importante. Entonces aquí. Ya. Entonces aquí, las transiciones y los efectos de sonido pueden convertirse en el centro de atención, lo que a su vez distrae a la audiencia. Peor aún, cuando una presentación que contiene varios efectos. Entonces, aquí, mientras tanto, fíjense, yo voy a copiar esto aquí, tal cual, pero esto es para tener una guía. Ahorita lo voy a volver a reescribir, ¿ya? Presten atención. Luego, imágenes, muerte de los frijoles de la pantalla. Ya, entonces, puede ser. No utilizar imágenes prediseñadas estándar. Ya, esa va a ser mi clave número dos. Y aquí, fíjense que está brindando algunos trucos para hacer presentaciones en PowerPoint. Y brinda algunos bancos de recursos. Entonces, me interesa mucho eso. Fíjense, van a tener cuidado cuando dice, cuando traduces de DIP LL, te sale esta opción, traducción realizada con DIP LL. Entonces, es importante borrar eso, porque si no, los motores de búsqueda van a leer eso. Ya, entonces. Luego, la tercera clave. Esto. Por favor, apaguen su micrófono porque ahorita estoy con las manos en la masa. Y me cuesta apagarles los micrófonos a los que no están. Y ya, entonces, recuerden esto. Ya. Cuando yo no tengo, o sea, una idea de qué voy a hablar en el artículo. Entonces, necesito, o sea, necesito, necesito inspirarme en un artículo por defecto. En un artículo, o sea, que me va a servir de inspiración. Pero si yo tengo experiencia en un artículo, o voy a escribir un artículo desde cero. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Anoten esta frase. Escribe borracho, corrige sobrio. Esa frase. Escribe borracho, corrige sobrio. ¿A qué se refiere esa frase? Se refiere que cuando ustedes escriban en un blog, van a aquí escribir todo lo que se les ocurra. Todo lo que se les venga a la mente. Para realizar una presentación de PowerPoint, muchas veces esta se convierte en un dolor de cabeza. No se detengan, no se detengan en si está bien escrito, si tiene errores ortográficos, si tienes errores de sintaxis. Nada. Háganlo como, o sea, como si estuvieran escribiendo borracho. Sin corregirlo. Ya, todo, boten todo lo que, las ideas que les salgan. Ya, entonces, para realizar una presentación, muchas veces se convierte en un dolor de cabeza. Por eso es importante tener en cuenta algunos lineamientos que te ayudarán a elaborar presentaciones en PowerPoint profesionales. Saber realizar una buena presentación en PowerPoint te abrirá, te ayudará a tener buenas calificaciones en la universidad. Y, posteriormente, te abrirá muchas puertas, muchas puertas y muchas oportunidades laborales. Ya. Entonces, recuerden, escriban borracho, corrijan sobre. Entonces, aquí ustedes se desahogan escribiendo todo lo que salga de su cabeza, de su experiencia, todas las ideas, no la descartan. Y después de que han terminado de escribir, empiezan a corregir. Entonces, ahí ya corrigen sobre, como dice el dicho. Entonces, aquí, transición, pueden corregir un centro de la audiencia. Ya, entonces, a menos que se presente en una convención de científico fuera el texto guiado por la C. Deje los face-in, los face-out, toallitas persianas, disoluciones y divisiones a los cineastas de Hollywood. Incluso los pills pueden distraer. ¡Excelente! Esto lo vamos a borrar. Ya. Entonces, interesante esto, no utilizar imágenes prediseñadas estándar. Entonces, aquí esto yo lo puedo volver a reescribir, porque medio gringo está. Entonces, yo puedo poner aquí, deje de lado las plantillas prediseñadas que vienen con el programa PowerPoint. Todo mundo ya las sabe de memoria. Y al menos en pleno 2020 es una absoluta falta de preparación, actualización e imaginación realizar sus presentaciones en plantilla, en las plantillas aburridas y tradicionales que vienen con el programa. Abra su mente a un infinito banco de recursos. Si tan solo dedica unos 10 minutos a visitar Google o inclusive puede encontrar buenas recomendaciones de Slice de PowerPoint en TikTok. Ya, entonces ve, todo lo que se les imagina, ustedes escriben. Ya. En este artículo te sugiero algunas páginas donde podrás encontrar un banco infinito de ejemplos de presentaciones en PowerPoint. Ya. Entonces, aquí yo puedo poner viñetas. Recuerden, poner viñetas. ¿No? Por ejemplo, una es SliceGo.com otra es Genial.ly Genial.ly donde puedes encontrar otra es Canva.com Estos 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 son algunos de los bancos de recursos para PowerPoint que le harán distinguirse de las demás presentaciones. Recuerde personalizar y darle y darle su toque a a las plantillas que descarguen. Entonces, han visto cómo a partir de un párrafo que nos dio la idea ya yo todo lo reescribí. Escribí. Clave 3 no utilizar demasiado texto. Las diapositivas son medio pobre para los detalles y la lectura. Las diapositivas no es un diapositivas están diseñadas para presentar ideas claves y no documentos legales ni libros enteros. Ya, entonces aquí ya está mi presentación y aquí entonces lo que voy a hacer es solamente despedirme. ¿Ve? Ya hice el título, la introducción, la imagen, clave número 1, clave número 2, utilicé viñetas y ahora voy a despedirme. Yo puedo despedirme aquí con con una frase. ¿Ve? 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 tenga la firme convicción de elaborar una presentación en PowerPoint inolvidable y su audiencia se lo agradecerá. ¿Ya? entonces y finalmente ustedes aquí me olvidé que en la terminación de su blog aquí ya han hecho el título, introducción, imagen, han estructurado el contenido, punto 1, punto 2, punto 3, hemos utilizado una sola jerarquía. También ustedes aquí se despidieron y la idea también es terminar con un llamado a la acción. La última frase se recomienda que sea un llamado a la acción. Es decir, ¿qué quieren que el estudiante o el lector haga después de leer su artículo? ¿Quieren que deje un comentario? ¿Quieren que comparta el artículo en redes sociales? ¿Quieren que compre el producto? Por ejemplo, defiende tu tesis. Aquí yo puedo, si estoy haciendo un blog para vender el infoproducto, el curso defiende tu tesis, entonces yo voy a decir, si quieres aprender otras claves para elaborar presentaciones en PowerPoint originales, divertidas e inolvidables, recuerda inscribirte al curso en PowerPoint, el curso defiende tu tesis, donde en el módulo 3 te enseñamos a crear presentaciones y hacer unas defensas orales espectaculares. Entonces, eso puede ser. O yo puedo decir, y a ti no puedo despedirme así, y para ti, ¿Qué otra clave consideras valiosa a la hora de elaborar una presentación en PowerPoint? es decir, este es un llamado a la acción para que la gente comente. ¿Ven? Entonces, si quieren, yo puedo poner aquí, puedo poner negritas, ¿No? Para que hacer, para que la gente, recuerden que la gente solamente escanea, entonces va a escanear las frases más importantes, por ejemplo, y actualizo mi artículo y vamos a dar clic en la opción perentrada. lista previa y pueden observar como ya yo tengo aquí mi presentación. Tres claves para realizar una presentación en PowerPoint, mi introducción, mi imagen, clave 1 con negritas, fíjense las negritas, clave 2 con sus negritas, aquí valid points, ¿No? es list clave 3 y aquí está la conclusión y hay espacio para que la gente comente. De esa manera, ustedes van escribiendo cada día un artículo para su blog. ¿Ve? Aquí en vivo y en directo hemos utilizado 10, 15 minutos de la clase para hacer un artículo. Espero que te haya ayudado y a trabajar en las redacciones de tus artículos.